¡Continuamos de Pisa y Corre! Muchas veces vamos a Xochimilco a pasear por las trajineras, a convivir con la familia, a conbeber con los amigos. Pero ¿quiénes las hacen? Hoy en DPC les presentamos esta historia. Mira, mi nombre es José Tellez Salas. Vivo aquí en el barrio de la Asunción, más conocido aquí en la Chinampa, Ampliación Ayegat. Ahí me dedico a la constructora de canoas. Las trajineras, que es la canoas de trajineras, son las mismas. Las trajineras que ocupan mucho es para turismo, que es como reparaciones y haciendo nuevas, las canoas nuevas. El tiempo que llevo yo trabajando, llevo 26 años en la constructora de trajineras. Lo primero es cepillar las tablas, emparejarlas, cantearlas, y ya después de cantearlas, ya ensamblarlas y ya sobre el ensamblarlos, ya van lo que es los clavos, uno de esfuerzos que le metemos abajo. Y ya primero, lo primero de este tipo de trabajo es lizar la mano. Bueno, una para las 12 personas lleva, ahora sí que serían 22 tablas que se lleva. Forzosamente aquí, ya viviendo lo que es la zona chinampera o la zona ecológica, forzosamente tenemos que traer una trajinera o una canoa que se le llenan así. Entonces, para poder nosotros transportar a nuestros hogares, a nuestras familias. Ser constructor de canoas también es bien pesado. Está un poco difícil porque sí es bien pesado. Y a lo mejor por eso ahorita pues todo, aquí hay como unos 8 o 10 talleres puro poblano. Puro poblano. Entonces ya todo lo que está en Cuamanco, Nativitas, Caltongo, Zacapa, San Cristóbal, ahí Belén, todos son hechos de poblanos, por poblanos, manos de poblanos. Es como todo esto va de generación tras generaciones, pero también, por ejemplo, ya nuestros hijos o sus hijos de ellos ya no les llama la misma atención que como cuando él inició. Ya es muy poco los chavos que les guste el oficio porque ellos lo que ellos no quieren es llamar a tratarse mucho porque en este trabajo es pesado. ¿Por qué? En un tablón que viene, por ejemplo, manejamos mucho el de 5 metros y 6 metros y cuando cargamos la madera sí viene muy pesado y por eso muchos chavos que ya no les gusta. La situación es que, mira, es dependiendo de la madera porque a veces la madera, cuando ya la madera está seca, ya la madera en la trajina ya queda bien ligerita y cuando la madera viene fresca y así lo trabajamos, pues luego sí viene pesando como una tonelada y media más o menos. Yo soy Belia Romero Calva y José es mi esposo. Pues sí, le gusta trabajar, se porta muy bien, pues aquí luego le ayuda en ratos. Ahora sí que tiene que dar escuadra para montar el otro, para que ensamble, porque la madera tiene que ir sellada. Haz de cuenta que esto tiene que ir pegado, bonito esto. Tiene que ir pegado todo para que el agua no se filtre. Una trajina es lo primero, que comienza a escamularse en las esquinas, por el pez, luego con lo que vienen los turistas, van brincando y ya la madera ya está un poco molada. Entonces, como todo automóvil o bicicleta, se requiere un mantenimiento de esas trajineras y para eso están aquí los maestros de la materia, los artesanos en la construcción de trajineras. Porque Xochimilco no es solamente el paseo turístico, Xochimilco tiene muchas cosas que enriquecen a lo que es el último reducto de lo que era la grandeza de México como tal. Y si nosotros nos estamos acabando este bastión, venir a Xochimilco no es venir a pasearnos, emborracharnos de cremes. Xochimilco es un museo vivo.